La morena la besadora La morena la besadora Dulce rodilla de escuda Apretada en mis rodillas Dulce rodilla de lluvia La morena la besadora Enredadera del cielo Entre la oferta redonda Dulce rodilla de sol Turma del viento Surdrita y abierta como una fruta converida Turma del viento Surdrita y abierta como una fruta Morena la besadora, huella que dura en el lecho Huella dormida en el alma, palabras locas Morena la besadora, bebida palabras locas Se mandará mis canciones, se morirá nuestra boca Toma del viento escondida y abierta como una fruta Una herida Toma del viento escondida y abierta como una fruta Bésame, bésame, bésame. Morena la besadora Bésame, bésame. Bésame, bésame. Morena la besadora Bésame toda la rosa morena Morena la besadora Morena la besadora Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, morena la besadora Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Morena la besadora Bésame, bésame. 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 Gracias.